Hola. Mar, que con encantos de sirena Pones encajes en la arena Y siempre libre quieres ser Mar, aunque estés enfurecido Que te calmes, yo te pido Y escuches mi querer Oh, mar en oscuro Tan azul de mirarte en el cielo Los que tienen amores y anhelos Los mensajes te quieren confiar Oh, mar en oscuro Aunque lejos tu tierra y la mía Están cerca porque noche y día No suben las olas del mar Hola, 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 hola No vengas sola Hola, 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 hola Ven con mi amor Hola, 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 hola No vengas sola Hola, 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 hola Ven con mi amor Oh, oh, hola, 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 hola Hola, 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 no vengas sola Hola, 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 ven con mi amor No vengas sola, por favor, y si acaso no te lleves a mi amor No te lo lleves, por lo que me ha costado encontrarlo Hola, 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 no vengas sola Hola, 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 ven con mi amor Ven con mi amor Ven con mi amor Ven con mi amor